Esto que se llama y se titula es Rebozo Quiero decirte una cosa, quiero que sepas que te amo por serrita y primorosa Y también quiero saber, que me digan son dulzuras, que me digan son ternuras, digan de todo eso a ver Ay, 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 ser brilloso, cuando me tapes quieta del alma con tu rebozo Ay, 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 ser brilloso, cuando me tapes quieta del alma con tu rebozo Y de cobrarte al listón, pa' amarrarte en la frente, me harán de tricolor pa' que se admire la gente Con tu vestido de china y tus zapatos brillantes, y yo vestido de charla nos veremos elegantes Ay, 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 seré luchoso, cuando me tapes quieta del alma con tu rebozo Ay, 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 ser brilloso, cuando me tapes quieta del alma con tu rebozo Ay, 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 ay Pues sándame en realidad, entrégame tu querer Mira que te quiero mucho, ya no me hagas padecer Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes rienda del alma con tu reboso Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes rienda del alma con tu reboso Ay, ay, seré dichoso Expedimos este bloque estilo veracruzano Muchísima suerte a todas las parejas Ay, se nos fue el aire Bien